Música Pronto su fulgor ha de llegar a todos Así es el amor de Dios Cuando lo sientes tú, digas amor A todos ser, tú puedes alucinar Música Debes contemplar los árboles que pertenece Los pájaros cantan, las flores dan su aroma Así es el amor de Dios Cuando lo sientes tú, digas amor A todos ser, tú puedes alucinar Así es el amor de Dios Cuando lo sientes tú, digas amor A todos ser, tú puedes alucinar Alucinar Yo quiero esta luz que me libertará Yo quiero esta luz que me puede salvar Yo quiero esta luz que me lleve hacia ti Yo quiero esta luz que me inspire a vivir Yo quiero esta luz que me libertará Yo quiero esta luz que me puede salvar Yo quiero esta luz que me lleve hacia ti Yo quiero esta luz que me inspire a vivir Yo quiero esta luz que me Yo quiero esta luz que me nominee